Ana Kalinskaya acaparó miradas en el Abierto Tampico 2023. En el 2022, la tenista rusa de 24 años de edad llegó a estar en el lugar número 51 del ranking mundial. Ella llegaba a Tampico, determinada en conseguir su primer título en el circuito de la WTA. Y ahora, con un aplauso fuerte, recibimos Ana Kalinskaya. En realidad, cuando era 20, decidí que iba a jugar Tampico para mí mismo. No había presión de la familia, fue mi decisión. No era lo que esperaba, pensaba que iba a ser más fácil, especialmente cuando eres un júnior y ganas todo. Pero luego, como un pro, es completamente diferente. Es una gran experiencia, por supuesto. Es muy desafiador, pero al mismo tiempo, me disfruté. Me escuchaba mucho Nadal, pero nunca pensaba que sería mi estilo de la juego. Me escuchaba mucho Justine and Anne, también ella no es mi estilo. Así que no quiero decir que no tengo un ídolo, solo quiero ser mi mismo. Creo que es solo mi estilo de juego, creo que mi parte fuerte de juego es lidar el juego y tratar de usarlo como mi advención. Y yo estaba haciendo muy bien este año, pero infortunadamente me falleció, pero empecé a creer más en mí, y que es más posible que nunca. Y que si continúe a trabajar muy duro, me falleció. Me gusta la arte, si tengo la oportunidad de ir a ver una galería, no spendo mucho tiempo en casa, entonces cuando tengo la oportunidad de estar con mis amigos o familia, especialmente mi familia, de tener tiempo con mis papeles, me gustan mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho y me gustan mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho, pero me gustan mucho porque la carrera puede ser larga y si te gustan mucho, es muy difícil de ir día a día, disfrutar mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho. Kalinskaya llegó a la gran final del Abierto Tampico como la favorita para llevarse el trofeo. Sin embargo, reconoció que Vectas fue superior. Ahora podría volver a Tampico en el 2024 con set de revancha. Para el Abierto Tampico, soy Óscar Casanova.